Estando yo pensando Cuando en ti me siento tan feliz Por verte tan alegre amor, amor No puedo resistir de contarte así Lo que soy por ti, amor, soy yo El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Y que en las noches te entrega su vida y amor Amor es allá El que te abraza despacio y te da su calor Y a las estrellas les habla por la bendición La de tenerte a mi lado y en mi corazón ¡Gracias! Amor es allá El que te dice al oído cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Y a las estrellas les habla De tu gran amor Amor es allá Amor es allá Amor es allá Amor es allá Caminando Mirando la gente pasar Te recuerdo Cuando ibas De mi mano Y un suspiro No lo puedo Evitar Y pienso en ti, te imagino a mi lado Pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino amor Besándome, amándome Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor Deseándote, soñándote Y pienso en ti, te imagino a mi lado Pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino amor Besándome, amándome Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor Deseándote Soñándote Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez, esta vez me abandono Y si alguien la ve, voy a pedirle Que esto le diga, por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Hoy loco estoy Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Y yo Desde aquella tarde Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Desde que se fue Me dejó Y se fue Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde que se fue Me dejó Y se fue Desde que se fue Tú Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Horación para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Hoy dentro de tu alma Eso se llevó a mí, perdón La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo decirte mil cosas Música romántica Llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Música romántica Lo que por ti siento Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Música romántica Llenarte de besos Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que se desgarra Ovación para dos Ovación para dos Que de verdad se aman Música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas malta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Música romántica Muy dentro de tu alma Música romántica 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 ¡Suscríbete al canal! Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú no vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor, no insistas Si puedo, mañana te llevo tu regalo Y discúlpanme Pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar ¿Qué estabas haciendo con él? ¿Si me viste? ¿Para qué preguntas? Sé que pierdo el tiempo con tu relación Sé que pasan las horas y siento dolor Hoy no tengo consuelo y te pido amor Que cambies tu vida Que cambies tu vida Que no seas perdida Que tengas valor Te pregunto amor ¿Por qué te has burlado? ¿Por qué te has burlado y me has engañado Y me has engañado con ese canallar? Ay me gusta Yo te deseo y siempre yo quiero tenerte a mi lado Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichador Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerraras Que pena Tú sabes que a mí me encanta andar con uno y con otro Así soy desde chiquita mijo ¿Y qué quieres que haga? Quiero que entres al carril Quiero que te compongas Mi rey Si esta no es gripa Esto no se quita Mejor ya déjame Para que no sufras Es que no entiendo lo que siento por ti No puedo dejarte Te amo ¿Ah sí? Pues entonces te aguantas Porque yo no me compongo No me compongo Y no me compongo Te pregunto amor ¿Por qué te has burlado Y me has engañado Y me has engañado Con ese canalla? Yo te deseo Y siempre yo quiero Tenerte a mi lado ¡Qué lindo! Me das donde duele Tal vez no te quiere Aquel desdichado Te pregunto amor ¿Qué es lo que sientes? Tal vez te diviertes Estando en su cama Y si te contara Te tumbo los dientes Si es lo que quieres Pues poco me falta Si fueras mi esposa Sería otra cosa Pues yo te encerrará Ay mira Ya llegó Omar Perdóname mi chulo Pero ya me voy Tengo otra cita Este no se me pela Pues ya que le hago hombre Quiero hoy amor Que levantes tu mirada Que me mires a la cara Y me escuches al hablar He venido hoy Hoy, hoy, hoy A unir nuestros sentimientos Atraparnos en el tiempo Nuestro sueño realizar No me digas no Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Cariño, amor Vengo a decirte Que te amo Y entiéndeme Cariño, amor Vengo a pedirte Hoy la mano Escúchame Cariño, amor Te vengo A dejar El corazón No me digas no Porque sé que tú me amas Porque sé que tú me amas Tanto como yo Mi pequeño amor Escúchame Escúchame Cariño, amor Vengo a decirte Que te amo Y entiéndeme Y entiéndeme Cariño, amor Vengo a pedirte Hoy la mano Escúchame Cariño, amor Te vengo A dejar Mi corazón Mi corazón Te vengo a dejar un regalo Es una cajita Ábrela Ay, qué lindo Es un corazón Sí Es mi corazón ¿Lo aceptas? Claro ¿Sabes? Vamos a ser muy felices Celebremoslo Vamos a cenar Y a bailar a algún lado Sí Y me compras Mi nieve Y mis palomitas Ay, mi amor Si no vamos a ir al cine Yo no sé Pero es que yo quiero Mi nieve Y mis palomitas Lo que quiera mi reina Para mí ¿De quién será? Amor Te escribo estas líneas Con lágrimas en mis ojos Reconozco que fui vanidosa Y me siento muy mal por eso Como quisiera devolver el tiempo Para darte el cariño Sola Es ahora que sufres y mucho lloras Sola Me da pena mirarte tan triste Y sola 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 Te he dejado el destino en el olvido Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Sola Sola Vives hoy un recuerdo que tanto damamas Despreciaste un cariño que ahora imploras Y muy triste y callada Tú vives sola Y muy triste y callada, tu vives sola Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vives sola Perdóname por los detalles tan bellos que no supe, Manora Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí Solo Dios y mi corazón son testigos de mi arrepentimiento No sabes cuánto me haces falta Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla y vives sola Solo estás en tu casa Muy triste y sola Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia